no te imaginas lo deliciosos que quedan estos pastelitos de pollo en una sartén voy a poner un poco de aceite agrego una taza de cebolla picada media taza de repollo y un poquito de pimentón revuelvo y dejo cocinar tres minutos aquí tengo una pechuga cocida desmenuzada la cociné con sal orégano y laurel voy a agregarle la cebolla el repollo y el pimentón que ya tengo sofritos mezclo bien y reservo ahora voy a preparar la masa para los pasteles en un recipiente voy a poner una libra y media de harina agrego una cucharadita de sal y dos cucharaditas de polvo para hornear voy a rallar sobre la harina una barrita y media de margarina una vez rallada la margarina la voy a ir mezclando con la harina hasta que quede bien integrada agrego dos huevos un cuarto de taza de agua inicialmente porque la voy a ir poniendo de a poco cada vez que la masa me pida un poco más mezclo hasta el momento en que tenga que pasar ya amasar amaso hasta que la masa esté suave ahora voy a listar mi molde poniendo un poco de mantequilla en cada espacio y ahora sí llegó el momento de estirar la masa espolvoreo harina para que no se me pegue y empiezo a estirar mi masa pero antes la voy a partir en dos un pedazo más grande que el otro el grande será el que vaya abajo en el molde no debe quedar muy delgada ya tengo una placa lista ahora la voy a montar en el molde esto me resultó genial me refiero al mini mezclador con el que estoy ayudándome para los huequitos ahora voy a rellenar cada orificio ya todos están rellenitos ahora voy a estirar la tapa de los pastelitos ahora pongo la tapa acomodo la masa bien paso el rodillo para sellar corto el exceso de masa ahora los voy a marcar para que sea más fácil separarlos cuando los vaya a servir y con un tenedor pincho cada pastelito y las separaciones y barnizo con un poco de margarina ahora los llevo al horno a 180 grados por 45 minutos o hasta que estén doraditos ya mis pastelitos están listos y mira qué belleza se ven riquísimos